Hola Hola Te llamé como 5 veces y no me atendiste ¿Te pasó algo? No, no, recién bajé del auto Ahora voy para el club ¿Y qué tiene que ver? ¿No podías atenderme igual? Estaba manejando, cuando manejo no uso el celular Vos ya lo sabes, cuando manejas no uses el celular Por vos, por los que te quieren, por los que amamos la vida Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser